Jairo Alejandro Huerta Uriarte perdió la vida electrocutado luego de recibir una descarga eléctrica de manera accidental al momento de manipular un poste metálico y hacer contacto con un cabaletendido eléctrico de alta tensión el lamentable suceso se registró en el kilómetro 93 carretera León-Poneloia también resultó con quemaduras en sus extremidades Franklin Blanco Aguirre de 33 años este fue trasladado al hospital de la escuela Oscar Danilo Rosales Arcuello por bienvenida a la dirección general de bomberos de la delegación Sutiago quienes se presentaron al lugar de los hechos para atender la emergencia como se han robado el alambre, ya, entonces es para que no se roban el alambre ya, el delta es legal, es el mayor, pero como el alambre se lo roban siempre aquí lo han robado como tres veces, entonces es la idea de ir a la muchacha de Uro para que no lo sigan robando no miran donde pusieron el otro poste igual, de metal, está peligrosa un niño se agarra de ahí, peor lloviendo usted, se te viene la energía inmediatamente te dale, con solo que le des dos pulgaditas entre lo que onda y el eléctrico según personal de la dirección general de bomberos, este cable de energía tiene alta tensión de 13.000 voltios al lugar también se sopresenta las autoridades policiales para realizar las debidas investigaciones del incidente que dejó a una persona muerta y a otra con quemaduras en Crónica TN8, Bismarck Lugo